Insultan a Gustavo Bolívar por relacionar a Diomedes Díaz con caravana de Álvaro Uribe Vélez. El senador Gustavo Bolívar desató insultos en su contra por relacionar al cantante de vallenato Diomedes Díaz con la caravana que hicieron uribistas para pedir la libertad del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Bolívar expresó, Esta caravana me recuerda el recibimiento apoteósico que le hicieron en Valledupar a Diomedes Díaz. Después de que le quitara la vida a Doris Adriana Niño, los insultos al senador no se hicieron esperar. No, no puedo creer que este badulaque diga que Diomedes Díaz le quitó la vida a Doris Adriana Niño. Así es la izquierda. Doris Adriana Niño perdió la vida por sobredosis y el problema fue no reportar los hechos. Pero Diomedes Díaz no tuvo la culpa. Ese señor ha hecho su fortuna gracias al país que le dejó Uribe. También es tal de Luis Carlos Vega que dijo, Ahora se mete con la gente de Valledupar y el gran Diomedes Díaz que en paz descanse. Así son, expertos en desviar la verdad, oscuros. Lo cierto es que las palabras del senador son una total falta de respeto para la memoria de Diomedes Díaz. Realmente, lo que no le consta es mejor no decirlo. Es claro afirmar que el caso de Doris Adriana Niño y Diomedes Díaz ha generado todo tipo de polémica, pues hay personas a favor y en contra del cantante. Lo cierto es que tal vez nunca sabremos la verdad y lo que pasó ese día. Y es claro afirmar que todo lo que encierra este caso es bastante misterioso y sospechoso. El tema se volvió tendencia en Twitter. Pero para conocer más, debemos devolvernos al pasado. Más exactamente, el 14 de mayo de 1997, Doris Adriana Niño es llamada con insistencia para verse con Diomedes Díaz. Esta decide salir. Es recogida en Soacha, hacia la medianoche por los escoltas del cantante, y llevada al edificio Plaza de Navarra. En el norte de Bogotá, vestía un jean azul, una blusa y un blazer, y zapatos negros. La historia de Doris salió a la luz pública a través del programa de televisión Historias Secretas, que se transmite en la programación de la mañana en la cadena 1. La madre y hermano de Niño Díaz acudieron al programa y relataron una historia que el cantante de Diomedes Díaz negó al ser entrevistado por el programa, de acuerdo con la versión de los familiares que llevaron al programa varias fotografías en las que aparece Díaz y su familiar. Doris Adriana Niño dijo a su madre que había recibido una llamada de una escolta del cantante de la reina. Bonita, mi fanaticada, el romancero y otros títulos que lo han hecho famoso. A pesar de la oposición de su familia, la joven decidió salir de su casa, sin que hasta el martes pasado la familia hubiese tenido noticia de ella. La madre de Doris Adriana Niño García aseguró que ellos eran algo más que amigos, aunque no novios. Diomedes Díaz, quien fue entrevistado por el noticiero de La Siete, a raíz del programa, dijo que como cualquier persona pública, tenía admiradoras y era perseguido por estas, sin que recordara particularmente a Doris Adriana Niño. Ella argumentó que era muy tarde y el transporte era muy difícil a esas horas de la noche. Posteriormente, el señor Díaz manda a llamar a una señorita de nombre Consuelo Martínez, quien le argumenta a mi hermana que vaya, que el músico vallenato la quiere ver, que quiere hablar con ella. Mi hermana le dice que es muy difícil trasladarse porque es muy tarde y que en Soacha a esa hora el transporte es muy difícil. Sin embargo, Diomedes insiste que vaya a su apartamento y le dice que él le envía el transporte y dos escoltas personales. Mi madre, Rosadelia García, vio a las escoltas y el taxi amarillo, que llegó a recoger a Doris Adriana. Desde ese instante, no volvimos a saber nada de ella. Ayer, los señores de historias secretas me pidieron la cédula para corroborar si es la misma persona ya en Tunja. A ella la identificaron en la tarde en el Instituto de Medicina Legal. En otras noticias del mundo del entretenimiento, conoce un drama provinciano que nunca culmina. Hace 39 años, una canción vallenata fue grabada por primera vez a tres voces, resultando un gran experimento sobre un tema con sentido social. La interpretación estuvo a cargo de Jorge Celedón, más conocida como la India Merillara. Los dramas entre parejas siempre han sido el pan de cada día y nunca terminan. Pero en el año 1981, el compositor Lenín Alfonso Bueno Suárez le puso música para que recordara por siempre. De la mano del cantante Daniel Celedón y el acordeónero de Israel, y el acordeónero Ismael Rudas. El doble poder. Comenzó el trabajo de buscar a quienes hicieran los personajes de la mamá y el niño. La idea era grabar la canción drama provinciano a tres voces, hecho que sería por primera vez en la música vallenata. Año después, lo hicieron los mismos artistas con la canción En área de Dos Mercedes, de la autoría de Alfonso Pacheco Anillo, pero a dos voces donde participó Luz Estela Calderón, conocida en el mundo artístico como Kisi. En ese intento de búsqueda apareció la mamá del cantante, Meli Dayara Yanguma, más conocida como la india Meli Yara. Faltaba el niño para que le diera el toque exacto y poder cantar esa historia provinciana. Daniel Celedón pensó que su sobrino Jorgito, quien contaba con 10 años de edad y vivía en Villanueva, podía cantar esa estrofa. El niño se le pasaba cantando en el pueblo y era una ventaja, estando en Bogotá grabando para Descos Philips, el trabajo musical excelente. Daniel Celedón le propuso al gerente de esa compañía, Alfonso Escobar a su sobrino Jorgito Celedón. El director no estuvo de acuerdo porque el traslado saldría costoso, para tan corta intervención en la canción. Daniel Celedón tenía plena confianza a su sobrino. Llamó a su hermano Alfonso para que se lo llevara a la capital, porque iba a cantar con él y una muchacha. Él aceptó, pero lo envió con su padrino Alfonso de Ávila. Cuando mi sobrino llegó, le entregué el cassette para que se prendiera su parte, lo más rápido posible. Claro que el gerente estaba dudoso, pero cuando le correspondió grabar, lo hizo de una sola vez y sin equivocarse, lo que provocó la felicidad de todos, contó el cantautor Daniel Celedón. Oye mamá, hay la puerta de un señor que dice que es mi papá y que quiere hablar contigo. Dime ya, dime por favor, porque si ese es mi papá, se lo diré a mis amigos. El cantante Jorge Celedón sobre este hecho resaltó, en aquel tiempo para mí fue una sorpresa y siempre le he agradecido a mi tío Daniel por esa oportunidad que me dio de grabar. Gracias a Dios se convirtió en éxito y esa fue mi primera carta de presentación musical. También contó que fue algo muy bonito, aunque era un poco tímido y más cuando le pedían firmar autógrafos. Desde esa edad me tocó andar con la agrupación, El Doble Poder, mi tío Daniel con Ismael Rudas y cantar esa canción que era un libro. Y también en algunas de mis presentaciones, en esa ocasión el cantautor Daniel Celedón se la jugó y ganó con su sobrino. Desde mi niño, jajito, tuve una voz clara, afinada y con una extraordinaria adicción y por eso grabó drama provinciano con una propiedad admirable. No me canso de exaltar, por su parte el compositor Lenín Alfonso Buenos Suárez en muchas ocasiones se refiere a ese canto. Manifestando que esa historia no le había pasado a él, sino que junto con muchos episodios de la vida diaria donde los padres no cumplen con sus obligaciones y vienen de las consabidas separaciones. En la historia del perdedor fue el hijo. En la historia del perdedor fue el hijo y precisamente dijo al final de la canción la frase que enmarca la gran realidad que se repite a diario. Ayombe, ¿cuánto sufrimos los niños por errores de los mayores? Pasados 39 años, aquella historia de un niño que le dijo a su madre que en la puerta de la casa estaba un señor que decía ser su papá. Ella de inmediato le respondió que no era cierto porque se había ido al cielo dejándolos solos y tristes. Se sigue escuchando y sus protagonistas dichosos de haber cantado esa obra sin igual. En los distintos medios de comunicación y plataformas digitales se escucha el drama provinciano siendo el más grande llamado siendo el más grande llamado de atención a los padres de familia para darles a entender que el amor hacia un hijo va más allá de lo que se puede expresar con palabras. El tesoro más valioso que se tiene es poder mirar los ojos es poder mirar los ojos a la vida y sonreírle para aprender que el mundo es un espejo donde se refleja lo que se brinda. Además es el camino que no tiene mapa el sendero sin retorno que transforma la aventura que con certeza hace feliz y el mágico punto de partida del resto de la existencia. Ser padre es el amor sincero sentado en el más grande espacio del universo. Mejor lo ratifican las palabras del prohibistero Dorian Rocha los padres son un guardián los padres son un guardián un custodio de una vida que nunca se debe cansar de amar y de inculcar valores a sus hijos. En ese traslizar de la historia parece caminando pausado el verseador natural de Fonseca la Guajira Alcides Manjarres quien vivió su propio drama al Solamente hasta al lado de su querida madre Edita Felicia Manjarres porque su padre lo abandonó. El tres veces rey de la piquería del festival de la leyenda vallenata se refiere a su mamá con los más altos honores mi mamá fue una mujer luchadora que decidió trabajar haciendo carbón para vender pasaba largos ratos en el horno nunca dejó de trabajar y todos sus hijos vivíamos agradecidos y todos sus hijos vivimos agradecidos continuó diciendo que él con su hermano Luis cada vez que ganaba los festivales su mamá tenía asegurado un buen porcentaje del premio económico ella se fue de este mundo el 5 de octubre de 2017 dejando su ejemplo de constancia y amor a la familia ahora recuerdo de que manera pausada ahora recuerda que de manera pausada y con las lágrimas haciéndole el coro en esa ocasión le regaló una décima a su mamá te adoro madre querida por siempre tendrás mi amor pero hoy con gran dolor debo aceptar tu partida eres parte de mi vida a Dios le pide y le rezo tristeza me cause eso tengo que manifestarle me deja ni a quien cantarle madre bendición y besos después al CIDE se le tocó el tema de su papá siendo enfático y en vez de tirar un verso dijo llevo con orgullo el apellido de mi mamá Manjarres mi papá Pablo Enrique Solano Lamos me quiso registrar cuando yo tenía 22 años ese día le dije que ya había pasado mucha agua debajo del puente y mi mamá era todo para mí estaba dicho todo ese drama provinciano que vivió un hombre ciego de nacimiento pero que con la fuerza de su talento y voluntad ha sabido librar la mejor batalla de la vida a base de versos de cuatro palabras los reyes vallenatos imponen récord en vigencia los reyes vallenatos del año 1969 en acorde a un profesional Nicolás Elías Colacho Mendoza Daza en acorde a un aficionado Emiliano Alcide Zuleta Díaz y Canción Vallenata e Ineit Gustavo Gutiérrez Cabello demoraron un año dos meses y 19 días en conocer a sus asesores diversos acontecimientos giran alrededor del festival de la leyenda vallenata desde su creación en el año 1968 hasta nuestros días siendo la principal esta que comienza a partir de hoy donde los actuales reyes vallenatos ostentarán la corona por mayor tiempo la última vez que se corrió la fecha habitual del evento por mayor tiempo fue el 16 al 19 de julio de 1970 hace 50 años debido a que su fecha tradicional coincidió con las elecciones presidenciales que dieron como resultado la elección de Misael Pastrana Borrero en el año 1969 Nicolás Elías Colacho Mendoza Daza rey profesional Emiliano Alcide Zuleta Díaz rey aficionado y Gustavo Gutiérrez Cabello rey de la canción Vallenata Inédita con el paseo rumores de viejas voces demoraron un año dos meses y 19 días en conocer a sus asesores